Tú hablas de elecciones Claro No son la gran ocasión Pero para mí significaron mucho Las dos Bueno, son puntos de partida cruciales Y para mí creo que Lo que hay detrás de esas dos elecciones El hecho de decir Ah, perfecto, pues allá que voy Nada, allá que voy Preparaos que voy Pues eso, ese arrojo Que quizá con el tiempo No sé si lo tendría exactamente igual Ese arrojo Pues para mí significó mucho En aquel momento, es verdad que tenía entre No sé, pues la primera vez debía tener 20 años Y la segunda iba a tener 24 O sea, muy joven Yo particularmente nunca he tenido Y nunca he sentido Que hubiera una preferencia de un hombre Frente a una mujer En igualdad de condiciones, ojo, sí que entiendes Que hay determinados compañeros Chicos, que quizá por el perfil Por la experiencia Por el look Por lo que dan Por el carisma Por lo bien que lo hacen Van a estar por delante de ti Y casualmente son hombres Pero nunca he sentido discriminación Por ser mujer Si eso solo Yo personalmente Sé que existe Y sé que Y que hay muchas mujeres Que la padecen A mí Afortunadamente No me ha pasado Y ese fue un momento En el que dije Claro que sí Porque estaba segura De que podía hacerlo Pero era ese momento En el que yo esa mañana Ese miércoles Cuando yo salí de mi casa Yo salí de mi casa A trabajar en la redacción Y a ver Y volví a mi casa Esa noche Cuando volví a mi casa Volví a mi casa Con un proyecto Para hacerle La baja maternal A Emma García Que era la presentadora Una de las más importantes Que tenía TV5 Y sigue haciéndolo Obviamente Que estaba haciendo a tu lado Y que iba a dar a luz A su hija Entonces Entro en un equipo Que está viviendo Un gran momento Y para mí fue Como O sea Yo salgo por la mañana Hoy Salí por la mañana De mi casa Sin saber Que hoy Me iba a tocar esto O sea Y que hoy Mi vida va a hacer así Total Y para mí Fue un momento Muy importante Luego hay cosas Que como tú dices También en el periodismo Pasan cosas De repente Te prometen un proyecto Oye ¿Qué te parece Vas a hacer un proyecto Tal No Maravilloso Genial Tú te vas a tu casa Tan feliz Te acuestas Siguiente plano Tú estás desayunando Oye ¿Te acuerdas Lo que te dije ayer? Pues que no Que no Que no puede ser Que no puede ser Porque quieren a A N Y tú Ah Y por qué Y por qué no Y por qué sí Eso pasa Y eso nos ha pasado a todos Esas cosas pasan Y hay que Y hay que encajarlas Eh Lo mejor posible Hay que intentar ser honesto Ser buena gente Ir con la verdad Siempre por delante No No hacer daño profesional Ni empresarial a nadie Eh Y yo la verdad Es que estoy Tengo la confianza Siempre muy tranquila En eso Y Y a veces uno elige Y Y siempre cuando eliges Carla Uno Cualquier persona En cualquier circunstancia Elige siempre pensando Cualquier cosa en la vida Que es la mejor opción posible Nadie elige pensando Esta es la peor de todas Me la voy a Me quedo con esto Claro Me quedo con esto Cualquier presentador Cualquier persona Eh Que esté delante de una cámara Incluso aquellas personas Que son las más profesionales Del mundo Las mejores Hombres o mujeres Los mejores presentadores Las mejores presentadoras La gente con más experiencia Del mundo La gente que vosotros veis ahí Con una solidez Que dices Guau Esta es la bomba O esta tipa es lo más O sea Mía No Incluso esa persona Tiene algo Tiene Tiene su vanidad Metida en una cajita Ojo Tiene su ego Metido en una cajita Y cualquier cosa Que hagamos los demás Afecta esa vanidad Muchas veces Las decisiones Que tomamos o no tomamos O que alguien toma Por nosotros Y que Te quitan Te ponen Entras, sales Todo eso Hace que pienses Pero por qué No les gusto Pero por qué Pero por qué yo Pero por qué Es que no Si soy buenísima O soy buenísima Pero por qué No Será perfecto En realidad Lo que tenemos que pensar Es No, no, no Tú eres igual de bueno Tú eres igual de bueno Que ayer Que antes de ayer Y que serás mañana Eres la bomba Eres muy bueno Haciendo esto No tiene nada que ver Contigo personalmente Eso Las circunstancias Es el momento Es una decisión económica Es una decisión De estrategia empresarial Es una decisión De audiencias Pero tú Tú en ese momento Cuando te quitan un programa Te lo ponen Te lo traen Te lo Lo que piensas es No les gusto Qué pena No Y te da el bajón Y te da el bajón Y ese Y ese momento de bajón Es increíble Que tú digas Parece que tengo 20 años Y no tengo detrás 25 años de experiencia No puede ser No, sí Pero te da exactamente igual Y eso Es muy importante Y ahí Es donde las decisiones Adquieren un valor especial Porque para mí Creo que también Es muy importante Una vez que uno Decidió ser honesto Ha calibrado Los pros y los contras Ha intentado elegir De la mejor manera posible Para sus propios intereses O para los intereses De tu familia O para los intereses Que tú consideres Una vez que has tomado Esa decisión El Easy No existe A mí, por ejemplo Intento que no exista O sea Y que Easy Easy hubiera hecho ¿Lo hiciste? No Pues entonces Olvídate del Easy Porque el Easy Es como seguir Atrado atrás Ahí enganchado Y entonces tú No avanzas Porque estás pegado al Easy El Easy te Y no avanzas Y es como no Elegiste Lo que pensabas Que era Lo mejor para ti Es que me encanta Porque las 3 veces Que has dicho Que fueron puntos de inflexión En tu vida Fueron porque tú Fuiste proactiva Por tu parte O sea No fue coger El papelillo De la facultad Pero de alguna manera Fue ver a tu amigo Y decir Oye ¿Qué estás haciendo? Oye pues tenme en cuenta O sea que al final Hay que moverse Hay que moverse un poco Y yo también Hay que moverse Mira Dicen siempre La frase No sé cómo es la frase Pero la suerte Te encuentra Si tú te mueves O sea O la casualidad Se da Si tú estás En la búsqueda De que algo se produzca Si tú estás En el movimiento Es más fácil Que la suerte Te encuentre La casualidad Te encuentre La oportunidad Se cruce contigo Si nos quedamos Sin móviles En nuestra casa En nuestro lugar Siempre quejándonos O lamentándonos O lo que sea Es más difícil Que la posibilidad O la casualidad No se encuentre Pues porque Es más complicado Es más fácil Si todos estamos En movimiento En mi caso Ha sido así Algún día voy a volver Pero profesionalmente Sé que todavía Voy a estar aquí Un tiempo Y sé que profesionalmente Quiero estar aquí Un tiempo más Pero nunca sabes Lo que te va a traer la vida Y yo sé Que nunca sabes Bueno yo Y creo que todos sabemos Que nunca sabes Tú puedes jurar Y jurar Y jurar Que esto va a ser así Porque tú Ta 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 Y la vida Te va a poner Delante cosas Que te harán Seguir o no Y un día Igual que hice Las maletas Y me vine Hago las maletas Y me voy Pero mi momento Hoy es estar aquí Estoy muy a gusto aquí El proyecto En el que trabajo Es para mí Muy bonito Muy importante Estoy en un momento Bueno pues De crecimiento En un momento De estar a gusto De encontrar Nueva gente Este es un país Que te invita Este que es un país Que te invita Mucho a hacer elecciones Y que te invita Mucho A empezar cosas A no tener miedo De empezar cosas Y eso para mí Creo que Todavía espero Que eso se me contagie No sé si por osmosis O por qué método Pero espero que eso Se me contagie Y que eso se impregne En mí Para incluso Te diría Poder enseñárselo A mis sobrinos Claro Ese ímpetu De empezar cosas De no importa Que tengas 50 Pues no importa Claro Pues qué bien Y te queda todo por delante No importa Eso es verdad No importa Puedes empezar a hacer otra cosa Aquí con 50 No, sí, claro Pues perfecto Y de la mentalidad positiva De que las cosas Sí se pueden dar Siento que en España Hay mucho más Del que no va a salir O que es muy difícil Y aquí sin embargo Todos son posibilidades Y la gente lo ve Como que Todo puede pasar Creo que Ahora mismo me gustaría Elegir un peor choice Pero creo que Si alguno hay en mi vida Y si alguno ha habido En mi vida Que alguno ha habido Ha estado más vinculado Con relaciones personales Con Uhhh No, este no Esto no Para mí Por esto para mí no Sí Sí Algún choice Así De decir ¿Crees que estás Muy, muy, muy No, esta persona Es para mí No, no Uy, sí, sí, sí Y tal Hasta que un día De repente ves la luz Y dices Pero semejante idiota ¿Cómo? Y tú te dices a ti misma Pero tú ¿En qué estabas pensando? ¿En qué estabas pensando? ¿En qué puede ser? Es así Ahí sí tengo algo Ahí sí tengo que preocupar